¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! ¡Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso de sufrir! ¡Mira qué mucho sufrir! ¡Mira qué pesa el sufrir! ¡Arriba! ¡Deja la mujer preñada! ¡Abajo está la ciudad! ¡Y se pierde en su maraña! ¡Hoy es lo mismo que ayer en un mundo sin mañana! ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! ¡Niños color de mi tierra! ¡Con sus mismas cicatrices! ¡Millonarios de lombrices! ¡Y por eso! ¡Qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón! ¡Qué triste vive en los niños! ¡Hingre! ¡Viven los perros! ¡Casa del explotador! Explotador Usted no lo va a creer Pero hay escuela de perros Y les dan educación Pa' que no muerdan los diarios Pero el patrón de años, muchos años Está robando al ladrero Qué triste se oye la lluvia En los techos de cartón Qué lejos pasa la esperanza En las casas de cartón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.